¿Qué pasa con la zonificación? A pesar que en el Consejo Deliberante de Mercedes se viene tratando el tema de hace ya varios meses, por el momento no se advierte una rápida resolución a la nueva normativa. Oscar Albini, concejal de Cambiemos, esta mañana habló del tema. Lo que hicimos es tratar de llevar esas reformas, esas modificaciones al proyecto que había subido y ahora seguramente cuando empiecen las comisiones a partir del primero de marzo lo vamos a plasmar y volcar hacia los demás bloques para analizarlo. UPCN suma afiliados, Unión de Personal Civil de la Nación, a través de sus referentes locales se está llevando a cabo una campaña para sumar afiliados, fundamentalmente apuntan a lo que es el trabajador municipal, se recorren distintas dependencias, allí se hace referencia a los distintos servicios que ofrece este gremio. Sí, la verdad que sí, hemos tenido estos días, hemos afiliado un cuantos afiliados municipales después de esa recorrida y bueno, esperemos tener, siguiendo mayor aceptación. Decodificación bioemocional. Se trata de una técnica para decodificar patrones emocionales originados en la infancia o en la vida intrauterina o generaciones pasadas. Parte de la concepción de que cada síntoma se manifiesta a partir de una emasión que permanece escondida. Esta mañana hablamos con una experta. Por ahí hay un poco más de conciencia en la gente más joven, por ahí más chica que yo, pero en general también hay gente grande que se engancha porque ve los resultados y le da el poder a cada uno que tenemos en nuestro interior. En nuestro interior están todas las respuestas. Ecos de la derrota. El último martes, Atlas cayó frente a Argentino de Merlo en un partido en el que estaba el juego la punta del torneo de Primera División D. Tenemos testimonios. Creo que tuvimos nuestras chances, no tuvimos la suerte de meterla y en una desatención perdimos un partido importante. Pero bueno, lo perdimos y creo que si haces un análisis fino por ahí el empal estaba bien. Pero bueno, creo que de alguna manera quisieron más que nosotros, por eso se llevaron la victoria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!